Porque ya estamos aquí, los pálamos de Paca y Pampa ¿Por qué fijas quererme si tienes otro amor? No quiero estar sufriendo y llorando por tu amor ¿Por qué fijas quererme si tienes otro amor? No quiero estar sufriendo y llorando por tu amor ¿Por qué buscas lastimarme, haciendo que me enamore? Si no eres feliz conmigo, ¿de qué vale estar contigo? ¿Por qué buscas lastimarme, haciendo que me enamore? Si no eres feliz conmigo, ¿de qué vale estar contigo? Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad Para cevichería, L&L de Alicia Huancaz, en Piura ¿Por qué fijas quererme si tienes otro amor? No te insisto, para que estés conmigo Si tienes otro amor, no quiero estar sufriendo y llorando por tu amor ¿Por qué fijas quererme si tienes otro amor? No quiero estar sufriendo y llorando por tu amor Para un menos lo que es, en Paca y Pampa ¿Por qué buscas lastimarme, haciendo que me enamore? Si no eres feliz conmigo, ¿de qué vale estar contigo? ¿Por qué buscas lastimarme, haciendo que me enamore? Si no eres feliz conmigo, ¿de qué vale estar contigo? Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad Yo no te obligo, yo no te insisto, para que estés conmigo Si quieres amarme o quieres dejarme, dime pues la verdad ¡Oyeme! ¡Espi Fabián! ¡Y transporte el paquito! ¡En Paca y Pampa! ¡Espi Fabián! ¡Vamos! Por siempre y para siempre Los paramos de Paca y Pampa Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Por tu culpa me borracho Por tu amor voy a tomar Una copa por mis penas Y otra porque tú te vas Una copa por mis penas Y otra porque tú te vas Cantinero, dos cervezas A la mesa por favor Cantinero, dos cervezas A la mesa por favor Quiero olvidar ese ingrato Y calmar ese dolor Quiero olvidar ese ingrato Y calmar ese dolor Cantinero, dos cervezas por favor Para olvidar el recuerdo De ese maldito humor Salud, salud Me he resignado a perderte Me he resignado a perderte Más me duele el corazón Si es verdad, si es verdad Si es verdad, si es verdad Pero es verdad, si es verdad Pero es verdad, si es verdad, si es verdad Cantinero, si es verdad Cantinero, dos cervezas por mis penas Cantinero, dos cervezas Dos más por ti 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 Vendrá Dos más por ti Vendrá dos más por ti Dos más por ti Dos más por ti Dos más por ti Vendrá dos más por tu amor Fosé Luis Producciones Llora Y seguimos adelante Nos paramos De Paja y Pampa Si se quiere ir Si se quiere ir Por favor corazón Déjalo nomás Si se quiere ir Si se quiere ir Por favor corazón Déjalo nomás Que se vaya Que se vaya Que se vaya Es mejor así Que se vaya Que se vaya No quiero Sufrir Que se vaya Que se vaya Es mejor así Que se vaya Que se vaya No quiero Sufrir Sé que lloraré, sé que lloraré Recordar tu traición, me siento morir Sé que lloraré, sé que lloraré Recordar tu traición, me siento morir Que se vaya, que se vaya, es mejor así Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Que se vaya, que se vaya, es mejor así Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero es mejor que te vayas corazón Baila mi cumbia Si se quiere ir, si se quiere ir Por favor corazón, déjalo nomás Si se quiere ir, si se quiere ir Por favor corazón, déjalo nomás Que se vaya, que se vaya, es mejor así Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Que se vaya, que se vaya, es mejor así Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Sé que lloraré, sé que lloraré Recordar tu traición, me siento morir Sé que lloraré, sé que lloraré Recordar tu traición, me siento morir Que se vaya, que se vaya, es mejor así Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Que se vaya, que se vaya, no quiero sufrir Que se vaya, no quiero sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!